Con una inversión de 260 millones de dólares, el gobierno central a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas ampliará a cuatro carriles la vía Guayaquil-Machala en sus tres tramos, Río Siete Guajillas, Naranjal-Tenguel y Naranjal-Guayaquil. Se trata de un acuerdo de delegación al sector privado que incluye la construcción de un paso lateral en Naranjal. A decir del primer mandatario, mejorará el transporte de productos entre la provincia del Guayas y el Oro. Que van a favorecer principalmente, no solamente a los ácidos de las personas que siempre están buscando la mejor manera de comunicarse entre las dos provincias, sino también a la productividad. Sabemos perfectamente que el banano, principalmente el camarón, que viene de la provincia del Oro. La realización de esta obra tendrá una duración de tres años. Empleos directos más de 500, empleos indirectos más de 5.000 para reactivar y obviamente pidiéndole siempre a las compañías que participen que utilicen mano de obra local. Hablando de desarrollo, Moreno se refirió a la reunión que tuvo por videoconferencia con Cristalina Giorgieva, directora del Fondo Monetario Internacional. Quien ratificó su apoyo para que Ecuador firme un nuevo acuerdo económico que reemplazará al programa de 2019. Ante nuestra solicitud, que nos siga apoyando, nos siga ayudando a acceder adelante principalmente en esta última etapa que parecería todavía a tener algunos escollos. Para reactivarnos y poder encaminarnos por el cedero de desarrollo. Otra actividad que realizó en Guayaquil el presidente fue a visitar un restaurante a cuyos propietarios les entregó un crédito de 55.000 dólares como parte del programa Reactivate Ecuador. Informó Adriana Peralta.